Bendito fútbol que convoca a miles y miles de personas, no solo en el estadio, sino fuera de él, como todos nosotros, y ustedes que están a través de la televisión, pues que sirva también para comunicar cosas muy importantes, cosas de campeonar con mayor frecuencia. Claro, por supuesto, insisto, buscan la cúspide del torneo, pero no solamente en la tabla general, en esta fase regular, sino para llegar en la mejor posición posible rumbo a la liguilla, donde indiscutible están a nada de clasificarse ya unas cuantas semanas, los dos conjuntos de seguir con el vuelo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Gol por México, jugadas que cambian vidas. Todo listo para la crónica de la primera mitad, en la voz de mi compañero y amigo, Lalo Luna. Gracias, mi toño, aquí el árbitro, señoras y señores, César Arturo Ramos Palazuelos, hace sonar su cibato, a rodar el balón. Es tiempo de la edición número 129 del clásico Reggio Montano, que arranca con un choque ahí en la altura. Esa zona verte rame para hacer contacto sobre su rival. Mueven rápido los tigres. El balón para Guiñán, retrasando con Carioca. Otro contacto, el árbitro deja correr la jugada, Gorriarán, que aquí saca el disparo. En el fondo, Esteban Andrada, que así saluda a Caro, en esta edición del clásico Reggio Montano. Ya la distribuyó, donde está Quiñones. Aquí viene este centro que no logra pasar. El balón que prende desde afuera del área, Carioca. Dando el primer aviso sobre el marco de Andrada. Los tigres diciendo desde los primeros tres minutos de este partido, que van con todo en la búsqueda del primer gol, precisamente en este clásico Reggio Montano. Premium de ropa y calzado deportivo. Haz tu pedido a una asesora de moda, Clas. Clas, los mejores catálogos de México. Hay problemas para Héctor Moreno y compañía. Hay un empujón que termina cometiendo ahí Quiñones. Gallardo también responde de esta manera. Blavi comienzan a jalarse de un lado y otro en algo que esperemos que no tenga tanta presencia en este clásico Reggio, pero sabemos que es inevitable. Sí, Jesús Gallardo no se deja ahí, siente el empellón por parte de Luis Quiñones, que lo termina estrellando junto frente a su guardameta Esteban Andrada. Cuando ya Quiñones da la espalda para regresar a su territorio, bueno, ahí le regresa ese empujón el mexicano, el colombiano. Se da la vuelta Quiñones y ahí se encaran los dos jugadores. Llega César Arturo Ramos a tratar de mediar. Quedó simplemente llamada de atención. Sí, llegó el árbitro y les dijo qué necesidad a Quiñones. Para poner la cosa en movimiento. Ver Terame, se da la media vuelta el goleador hasta el momento del cuadro de Rayados con tres anotaciones. Viene aquí el servicio. Remate dentro del área. Vaya posibilidad que tuvo. Y deja escapar Rogelio Funes Mori para lograr su noveno gol en este torneo. Ahí el servicio de Verterame a tiempo de manera precisa para que venga el servicio con gran posibilidad. Y que no puede haber hoy. La tiene Quiñones. Bien, le termina metiendo el cuerpo Guzmán, aunque después toca mal el balón. Deja para Gorriarán. Este abre por la derecha con Carioca. ¿Qué va a hacer con el centro? Ya para el área. O sea, por parte de André Pierre Guignac se da el contacto. El balón se termina yendo por un costado, en otro. Aviso. Nada más así. Aviso no tan serio, no tan efectivo como para poner nervioso Esteban Andrada. Sí, el remate sale desviado, Lalo. Y eso... En el viejo continente, pero que saben que quieren exprimirle esa juventud, esa capacidad que tiene el Toro Guzmán. Hay demasiada... ¿También te cuento después de esta? Sí, hay demasiada calidad. Aquí hay peligro. Funes Mori, el balón que queda en la deriva. ¡El disparo! Llevaba trayectoria rumbo a la portería por parte de Poncho. Pero se termina encontrando ahí la pierna del defensor. Y la jugada de acción que termina siendo grande Funes Mori. Por ese valor agregado de ir a buscar el balón hasta sus últimas consecuencias. Estaba dejando ahí la oportunidad. Con cierta intensidad, aunque todavía no lo ha podido reflejar en jugadas claras de gol sobre el marco Eremigualdo. Ha quedado muy claro, Toño, que Tigres intenta pasar. Cuidado con este disparo. Y está en el fondo Esteban Andrada conteniendo el derechazo de André Piedriñán. ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hace Tigres en el arranque apenas primeros instantes de este segundo tiempo! Le mete una intensidad en la presión tras la pérdida que no la habíamos visto a Tigres en todo el primer tiempo. Hacen muy bien la jugada en la presión. Buena jugada de Tigres. Sebastián Córdoba está metiendo el cobro del tiro de esquina. El balón peinado en primera instancia por Nico Ibañez. La pelota hacia afuera. Y el nuevo tiro de esquina. Queda un poco dolido Andrada por el contacto que se lleva con el poste caro. ¡Qué manera de... me regreso un poco a la jugada, Toño! Porque qué manera de... este familia, en una prácticamente jugada en la que podía... Lú, Cate, toda la familia que está también pendiente de la emoción del Clásico Regio. Y nos da tiempo el partido de comentar porque no hay mucha continuidad por ahora. Vamos a ver a Romo el disparo. ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡De dónde sacó Romo! ¡Ese contacto potente! ¡Nahuel es chavista! ¡La pelota se incrusta en el ángulo! ¡Y Rayados! ¡Rayados ya está ganando! ¡Uno por cero! ¡En un partido que se trababa! ¡Que se cortaba por las faltas! ¡Que no tenía mucha continuidad! Enfrenta la marca. Enfrenta la marca. Saca el pasecito Carioca que le devuelve. Queda un poco más complicada. Tendrá que venir con rapidez. El centro o el amague. El centro o el amague. Alcanzó a encontrar el pase. ¡Para Rafa Carioca! ¡El remate por arriba! ¡No pudo sacar! ¡Sebastián Gordo da un remate acorde a las circunstancias! ¡El balón suavecito por encima del arco! ¡La había armado bien Tigres! ¡Pero la firmó Malaldo! ¡Vamos a Sebastián Vegas! ¡Aquí viene Rayados! ¡Esta posibilidad con Romo que devuelve el arco para Gallardo! ¡Gallardo llega a la zona! ¡Saca el disparo potente! Y los que estaban esperando en el área caro le dicen ¿Por qué no tiraste centro, Gallardo? Sí, le preguntan por qué no tiraron. El gobea quedó muy corto, muy abajo. Sin embargo, aquí tiene una nueva posibilidad. Gobea va a encarar a Guiñac. Viene gobea. Le pueden hacer la pasada. Estefan Medina prefiere el centro con la zurda. ¡El remate de cabeza! La pelota que abre. Se va. Y se aleja. Aguirre sabe que tuvo una alternativa que pudo haber generado un poco más de peligro. Vamos a ver la repetición. El centro de gobea para intentar el segundo. Corre a tu tiendita de la esquina con Pacaquí. Compra códigos electrónicos de Google Play. Y este código... ¡El remate al palo! ¡André Pierre Guiñac! ¡En el centro de Angulo! Fue contundente para ganar 1-0. Ahorita te sigo dando mi punto de vista porque aquí está Tigres presionando. Si fuese, va a haber un poco de suerte. Pero es algo que estás haciendo bien. Luis. Cuidado. El balón en el área. Quiñones. Vamos a ver. Luis Quiñones mete el centro. El balón pasa. ¡El remate a Prada! ¡Le robó la gloria! ¡A Zamir Caetano! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! La tacada que hace el arquero y el arquero de Monterrey. Y luego viene el diente López. Mete el cobro de pido de esquina. Guiñac la prende, la levanta. El remate se va por arriba. Además había fuera de lugar de Diego Reyes. Ahora sí, Aldo. Bueno, pero a carencia de fútbol, de conjunto, de ilegales elaboradas, Toño. Al menos mostrando vergüenza, carácter. ¡Se acabó! Termina la edición 129 del Clásico Regio. Es para los rayados de Monterrey. Golazo de Romo. Y el equipo de Bucetich le gana uno por cero a los Tigres. Pausa y volvemos.